Hola, soy Juan López, estudiante del primer cuatrimestre de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este episodio voy a analizar el problema de la desmotivación de los estudiantes universitarios en la educación virtual en el contexto de la emergencia sanitaria del 2020. Se presentan las historias de tres estudiantes, Sofía, Kenneth y Juan. Sofía es una estudiante de reingreso que se siente desmotivada porque no comprende con facilidad los temas abordados en las clases virtuales. Kenneth es un estudiante de intercambio que se siente desmotivado porque le cuesta comunicarse con sus compañeros y docentes en español. Juan es un estudiante de avanzada edad que se siente desmotivado porque tiene dificultades para utilizar las herramientas tecnológicas. Estos tres estudiantes tienen en común que no están cumpliendo sus expectativas sobre lo que sería su proceso de formación en la educación virtual. Esto se debe a varias causas entre las que se encuentran que no conocen su estilo de aprendizaje y su sistema de representación mental de la información. Esto les dificulta adaptar sus estrategias de aprendizaje a las necesidades de la educación virtual. No tienen una actitud positiva, productiva y autónoma frente a su proceso de aprendizaje. Esto les lleva a depender de los profesores y compañeros para lograr sus objetivos. Consecuencias. Estas causas tienen varias consecuencias negativas entre las que se encuentran. Uno, que los estudiantes no aprovechan las oportunidades de aprendizaje y no logran los resultados esperados. Que los estudiantes no desarrollan las capacidades y actitudes necesarias para afrontar los retos del mundo actual. Y que los estudiantes no establecen relaciones de confianza y comunicación con sus profesores y compañeros. Aquí la hipótesis. Creo que el reconocimiento de los estilos de aprendizaje y el uso de las TIC favorecen la autogestión y el aprendizaje formativo en los estudiantes universitarios. Como conclusión, considero que para mejorar la autogestión del aprendizaje formativo de los estudiantes universitarios en la educación virtual, es necesario ayudar a los estudiantes a identificar su estilo de aprendizaje y su sistema de representación mental de la información. Promover una actitud positiva, proactiva y autónoma frente al aprendizaje. E incorporar a las TIC como herramientas que faciliten y apoyen el aprendizaje. Espero que este episodio haya sido de su interés. Si tienes alguna sugerencia o comentario, no dudes en compartirlo en la evaluación de pares. Hasta la próxima. Gracias.